Vamos a conocer al alcalde más joven elegido en las recientes elecciones. Su nombre es Diego Rodríguez y con sólo 20 años será el burgo maestro del distrito de La Cuesta en la provincia de Otusco, en La Libertad. Con tan sólo 20 años de edad, Diego Hernán Rodríguez Fernández se convirtió en el virtual alcalde del distrito La Cuesta de la provincia de Otusco. Más del 52% de votos válidos lo llevarán a ser el alcalde más joven del Perú. Será realizado, nos darán palabras, como joven, como les dije, electos gracias a Dios y al pueblo. Vamos a trabajar por el distrito de La Cuesta porque somos trabajo, más trabajo. Me siento muy contento, muy agradecido con mi pueblo, muy agradecido con mi familia, con todo mi público en general, porque me dio el apoyo, el respaldo de consolidar mi candidatura y así mismo ganar la alcaldía en el distrito de La Cuesta, provincia de Otusco, región de La Libertad. Hernán cursa el tercer ciclo de la carrera de administración y en paralelo se dedica a su emprendimiento. Tengo un pequeño negocio, ahí estamos trabajando arduamente, sin descanso, una microempresa aún, ahí nos dedicamos a todo el tema del negocio, del transporte. Además, nos contó sobre sus primeros pasos por la política. La principal carencia que tenemos en nuestro distrito, siendo el más cercano de toda la provincia de Otusco a la ciudad de Trujillo, carecemos de una falta de comunicación. Allá en nuestro distrito, como vuelvo a repetir, siendo el más cercano, no tiene un acceso a las redes móviles, ningún tipo de operador. A pesar de su corta edad, Diego Hernán aseguró conocer la principal problemática de su distrito. La política lo inicié en los 16 años en el colegio, hice un previo postulando para la alcaldía escolar. Lo inicié ya a partir del 2019, fui invitado por algunos amigos ya representantes políticos, y en estos últimos tiempos ya estoy perteneciendo al partido, al movimiento regional Trabajo Más Trabajo. Una de sus primeras acciones cuando ocupe el sillón municipal será darle solución y también trabajar para mejorar la agricultura de los pobladores de su distrito.